¿Todo bien? ¿Todo bien? Tarde y noche de fútbol. Es una alegría ver la cadena, porque siempre está en sala de redacción. Sí, bien, qué bien. Gracias Eduardo, es un gusto también compartir con ustedes esta tarde. Bienvenidos a este diálogo de la tarde. Bienvenidos a todos. Bueno, con la viceministra de Educación, con Cintia Gain Varas, querida amiga. Vamos a comenzar esta entrevista del día de hoy. Por favor, Mauricio Icaza, arranque usted. Sigue Silvia Favara, Jaime Velázquez, yo cierro. Por favor, adelante. Gracias Eduardo, gracias viceministra por darnos este minuto. Se acuerda de la tarde, la señal de I-99. La noche de la FM en el diálogo y también las distintas redes de la radio. Bueno, la pregunta creo que se cae de madura. ¿Cómo ve la proyección el Ministerio de Educación para lo que resta del año con relación al hipotético o supuesto retorno a clases de los chicos de colegio? ¿Se han analizado? Bueno, buenas tardes con todos. Gracias por la invitación y compartir las iniciativas que hemos estado trabajando e implementando en estos ya casi tres meses de gestión en el Ministerio de Educación. Específicamente la gestión educativa que hemos estado haciendo en relación al retorno progresivo, paulatino y voluntario a clases como tiene las tres características, no es masivo y es en una modalidad semipresencial con diferentes matices en relación al retorno de los estudiantes. En la ciudad de Guayaquil tenemos 72 instituciones educativas que han retornado a la modalidad semipresencial que tienen aprobados sus PISES, de las cuales 66 son particulares y 2 son fijas. Durante este proceso hemos acompañado muy de cerca, a través de nuestros coordinadores zonales, la implementación de los protocolos de bioseguridad y todos los procesos que se han presentado en los PISES aprobados para garantizar la continuidad de la educación en las instituciones que tienen aprobados sus PISES hasta este momento, de las más de 2.000 a nivel nacional. Viceministro, yo creo que, me imagino que va a compartir, aunque esto le compete al Ministerio de Educación, por igual que la conexión con el Ministerio de Educación, la clave para el retorno de los chicos va a ser la posibilidad de que se vacunen. Al momento se contempla que pueden comenzarse a vacunar en lo posterior, a mediano plazo, a partir de los 12 años. Eso va a incluir a los chicos de colegio, pero los chicos de escuela, ¿qué han hablado con el Presidente de la República? ¿Qué han hablado con el Ministerio de Salud? ¿Se va a abrir la vacunación para los chicos menores de 12 años para contemplar a las clases? ...de los informes de salud. ...comunicación con el Ministerio de Salud y, especialmente, hemos trabajado colaborativamente tanto cediendo los espacios de nuestras instituciones educativas como también promoviendo dentro de nuestros estudiantes la vacunación, los listados. Realmente, cuando hablamos de un retorno presivo, paulativo y voluntario, hablamos de un retorno que tiene que tener relación o tiene que ser paralelo a las medidas de salud que va a ir implementando en relación a cómo se va desarrollando la pandemia. Entonces, ahora los chicos de 16 años han tenido la oportunidad, mayores de 16 años, de comenzar el proceso de vacunación y los niños con enfermedades vulnerables de 12 años en adelante también. Y nosotros hemos estado trabajando articuladamente con el Ministerio de Salud. Estamos muy atentos para ver cómo continuamos este retorno a esta semipresencialidad. Ok, gracias, viceministro, por el paso libre a favor de las consultas. Gracias por contestar las mías. Gracias. Buenas tardes, bienvenida. Bueno, sabemos que justamente ayer los jueces de la Corte Constitucional declararon la constitucionalidad de la ley reformatoria a la ley orgánica de educación intercultural que se ponen en el registro oficial el 19 de abril. Han sido más de 100 maestros que han estado aproximadamente 32 días, inclusive hasta en huelga de hambre. ¿Se podría decir que esto es un triunfo? ¿De quién? ¿De los educadores? Bueno, nosotros hemos estado todo el tiempo respetando la democracia y la independencia de las diferentes funciones. Hemos acompañado también con brigadas de salud docentes al Estado y que sea huelga de hambre. Sabemos también y estamos claros en que hay una ley que en este momento ha entrado en vigencia, aprobada por la Corte Constitucional, con algunas excepciones. Pero realmente cada uno de los procesos en este momento en relación a la ley, nosotros hemos estado expectantes y también abiertos al diálogo con cada uno de estos sectores. Hemos tenido reuniones con los diferentes gremios para conocer y poder alinear también esas necesidades a través de mesas y diálogos. A todos los docentes que lastimosamente fueron separados a raíz de la pandemia. Vemos que todos los factores se van dando para una reactivación económica y lo que muchos de ellos esperan y sus expectativas son de en algún momento volver a recuperar esas plazas de trabajo. ¿Usted cree que esto, en qué término de tiempo se lo podrá hacer y en qué proporción? Bueno, la parte que escuché de su pregunta porque estaba entrecortada la señal, puedo dar respuesta en que nosotros hemos activado los programas Quiero Ser Maestro 7 y hemos lanzado el Intercultural Bilingüe y estamos dando este proceso para que entren los docentes nuevamente a postular y poder ingresar en estas postulaciones a los diferentes cargos que están disponibles en las diferentes zonas y las partidas que se encuentran a través de estos concursos Muchísimas gracias, Viceministra. Continúa Jaime Velázquez. Gracias, Silvia. Buenas tardes, Viceministra. ¿Cómo le va? Cuántas que saltan en estos momentos y es básicamente, estábamos hablando de la mañana, que el pensum académico ha cambiado tanto, que se han perdido ciertos valores y la conducta de los ciudadanos en las calles o en las ciudades es no respetar el derecho ajeno, es decir, no respetan ni la autoridad, no respetan ni a los profesores, no respetan a nadie. Van o se ha analizado en algún momento dado cambiar justamente el pensum para dar de nuevo cívica, ética y lógica que en su momento nos daban en el colegio a nosotros y hemos hablado tanto de esto porque la verdad es que hay una serie de problemas de los ciudadanos y esto es por la falta de cultura. ¿Se ha hecho ese análisis o tienen en mente hacer algún cambio en el pensum? Nosotros, dirigentes del currículo nacional, este currículo relativamente nuevo, dentro de sus componentes o indicadores de logro se encuentran también estas destrezas de los valores, de la ética, la cívica. Estamos revisando, así como la pandemia se tuvieron que establecer el currículo priorizado de emergencia y estamos proponiendo nuevas medidas también a nivel de clase donde el docente pueda permitirle esa libertad, pero con correspondencia al estudiante dentro de su aprendizaje. Entonces, son ciertas líneas que las estamos revisando. Vuelvo y repito, aproximadamente tenemos un poquito más de 60 días en gestión y estamos también atentos a revisar y proponer esos modelos flexibles y líneas que no necesariamente involucran libertad sin responsabilidad, sino más bien una corresponsabilidad. Claro, y lo otro que le iba a preguntar es que justamente uno de los problemas también a nivel ciudadano es el comportamiento de conductores y peatones y se había firmado en algún momento incluir en la malla curricular justamente el tema de aprender el tránsito, como nos enseñaban antes, es decir, en dónde cruzar, cómo cruzar, en esos semáforos, esos tipos de cosas que se le hacía a niños, pero era obligado, es decir, estaba metido dentro del currículum de los centros de educación para justamente pensar a futuro un cambio en un momento dado de cómo porque lamentablemente hay gente que muere justamente por la falta de educación. ¿Qué pasó con eso? ¿Se firmó realmente? ¿Sí está en el currículum y en las instituciones o todavía no? Bueno, en una semana con la ATN vamos a revisar cuál es su propuesta actual, sabemos que hubo una propuesta anterior, pero muchos de esos contenidos se incluyen en los programas de participación ciudadana, en la participación estudiantil, en los proyectos escolares, se encuentran también inmersos dentro de las acciones que el currículo ejecuta en la formación de los estudiantes de nuestro país. le doy paso a Leonardo que tiene una pregunta más para usted. Adelante. No se te escucha. Ahí me escucha. De la experiencia que tienen ustedes y los casos que se han mostrado a nivel de colegio con este retorno que ha habido en diferentes establecimientos del país, ¿han tenido casos de jóvenes, de chicos contagiados? ¿En qué provincias, en qué ciudades están, si han sido pocos o muchos? ¿Qué, qué, qué respecto? Bueno, nosotros, como le indicaba, tenemos este, los PISES aprobados con los protocolos de bioseguridad y aprobados dependiendo los COEs cantonales y su conformización. En este caso, hemos identificado y han sido reportados cinco casos a la fecha, los cuales han podido cercarse y controlarse y actualmente esas instituciones educativas donde estuvieron estos casos retornaron ya al modelo semipresencial en los aulas. también los hemos identificado en las escuelas y no fuera de las instituciones educativas. Viceministra, hoy el COE nacional hacía también recomendaciones para mantener estas medidas de movilidad en la provincia del Oro. Por los casos de la variante Delta, que ya las autoridades lo han dicho, la consideran que es justamente comunitaria, tanto la variante Delta, y la otra variante que preocupa, que preocupa a las autoridades de salud y del país. Le pregunto, ¿ustedes no han considerado el tema de depósito que se requiere a las clases en el régimen encierra? ¿Posponer estos planes pilotos de momento porque hemos visto que están dándose casos de personas que están en una que se están contagiando y de momento no es que está toda la población del país con las dos dosis de vacuna o por lo menos hay esa disciplina ciudadana también? ¿No han considerado eso, viceministra, tenerlo pendiente de las recomendaciones que está haciendo en este caso el día de hoy el COE? El COE, el COE nacional, nosotros estamos en permanente comunicación con ellos. Esto nos ha permitido también activar nuestras alarmas, tanto es que, como usted lo manifiesta, en la provincia del oro, se suspendieron las actividades, las clases, durante este tiempo que el COE nacional identificó estas variantes dentro de la provincia. Y como lo dije al inicio, estamos en constante comunicación y siempre atentos a las indicaciones del COE nacional. Los momentos que se requieran, las instituciones educativas que tienen aprobado su retorno a clase, tendrán que continuar con los modelos virtuales a distancia y así poder dar continuidad a la educación. El abogado Eduardo Mendoza, ¿cómo está? Adelante. Estoy, querida Cintia, queridos amigos, de 98.9, con una sola pregunta, porque la verdad que todos tenemos aprobado hoy es mi querida viceministra. Mi pregunta es, ¿va a seguir esta metodología que con los niños que van a clase, es decir, es optativo? Es decir, Wendy está aquí y como ella va a trabajar, ella no va a que en Guayaquil al chino, a su hijo no lo manda, porque tiene temor. ella dice que esto va a pasar cuando estén vacunados los niños. Nosotros entrevistamos como tú lo sabes bien, a los ministros, a los viceministros, a los subsecretarios, a todos, a los directores regionales, y entendemos, lo ha dicho el presidente, que viene la vacunación y a los Estados Unidos está vacunada después de los 16, será hasta los 2, etcétera. ¿Va a seguir esta opcionalidad, Cintia, ¿quién? Bueno, nosotros hemos llamado voluntario, porque somos muy respetuosos con las decisiones de las familias. Lo que no hemos cortado ni dejamos de un lado es la garantía de que la educación continúe, y para eso nosotros cuando aprobamos los PISES para retornar a clase hay una encuesta de padres de familia y los niños que retornan a las aulas en las modalidades semipresenciales son los que tienen las autoridades firmadas por los padres de familia. Sí, no podemos decir que todo tiene certezas tenemos un proceso vamos adaptándonos y lo único que a través del Ministerio de Educación queremos es la continuidad de la educación, pero una educación que permita comenzar a los niños a reencontrarse. No sé si ustedes saben que en esta semana hemos activado nuestros puntos de reencuentro. Son espacios lúdicos en horarios en días van y hacen un circuito de actividad nos permite activar ese reencontrarse esa parte socioemocional también. Por lo tanto en la ciudad de Guayaquil tenemos ya 36 puntos de reencuentro activados y durante este mes se activarán 131 puntos. Lo que permitirá también conocer más de cerca la necesidad de la continuidad de la educación y aparte siempre estaremos en esta comunicación permanente y constante con el COE nacional y el Ministerio de Salud quiénes son los que nos van a decir el avance de la pandemia en el sentido de controlarse y poder apalizar esta situación. Yo he visto bastante bien más acá en Guayaquil por lo menos mis sobrinas amigas de bastantes personas los he visto y yo coincido de las palabras de Margarita no te olvidarás cuando el año pasado la entrevista del Cruz del Sur ella hablaba de lo mismo que hablas tú tú eres educadora y sabes la parte social eso no solamente es el tema de educación es compartir con tus compañeros es jugar pelota o básquet con tus compañeros en el recreo es reírte con ellos es ponerte bravo con los mismos toda esa parte que se la vive una vez en el colegio tienes toda la razón la parte emocional pero siempre yo te digo y por eso te lo preguntaba me lo has confirmado es un tema emocional me parece que y hay que seguir midiendo porque si ponderamos derechos primero es pues la vida y la salud pero también lo otro es la vida y yo he visto que esto se manejando veo que ahora Quito ya entra a clases como decía hace un momento y se va a seguir manejando así veo que en el mundo se está manejando así desde algún tiempo los Estados Unidos desde el año pasado lo manejaban así así que buena suerte mi querida Cintia seguiremos conversando gracias por la gentileza de atendernos como siempre un gran abrazo gracias por la invitación y es para mí también importante poder comunicar los avances que tenemos y a las órdenes aquí desde el despacho perfectamente muchas gracias a Cintia Guén Viceministra de Educación amigos Wendy Mauricio pagamos el corte